Con un chapuzón en el mar del francés, tal cual como lo había prometido, el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo abrió de forma simbólica las playas del Golfo de Morrosquillo, que fueron cerradas cuando se registró el segundo derramen de crudo en agosto. Un primer accidente se había dado en julio pasado por directriz de la Corporación Autónoma de Sucre, Car Sucre. Fueron abiertas el pasado 18 de agosto tras considerar que no existía por el momento un riesgo grave de exposición aguda a residuos originados por los derramen. Estamos ratificando el compromiso del Gobierno Nacional, del Ministerio del Medio Ambiente. Hace exactamente un mes yo vine a estas playas a hacer una revisión técnica con toda la comunidad, con todas las autoridades, sobre tres derrames que habíamos tenido por parte de dos buques y por parte de Ecopetrol, una subsidiaria de Ecopetrol. Y yo me comprometí a que en un mes tendríamos resueltos el 95, 100% de los compromisos asumidos. Y lo más importante, que el día que la autoridad ambiental ratificara que se podían abrir las playas, yo personalmente vendría y asumía el compromiso de venir y meterme al mar en estas hermosas playas del francés donde estamos. Así es que aquí estamos, como tantas otras veces, cumpliendo dicho compromiso. Los hoteleros de la zona y los trabajadores informales se mostraron complacidos con la decisión. Eso es un apoyo muy bueno para el sector turístico de nosotros en general acá, en el Golfo de Morrosquillo. Lo vemos bastante positivo porque se va a reactivar o a reparar el daño que se ha hecho con los problemas que han habido anteriormente con el derrame de petróleo. El jefe de la cartera de ambiente lanzó la campaña El Paraíso está en tu casa, para promocionar el Golfo del Morrosquillo debido a la crisis que sufrió por espacio de un mes y medio por los derrames de crudo. Desde el Golfo del Morrosquillo, Dairo Pérez, Más Noticias.